Esta noche me hago el interrogante y le pongo vida a la impostora, usurpadora Te exijo contigo una entrevista, sospecho, plagio a mi señora, mal imitadora Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura Quiero detalles, será tu cuello o el omblito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora Tú me eras así cuando yo te conocí ¡Gracias! 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 Gracias.